Dice Gobernador, bueno, domingo de elecciones, ¿cómo lo está viviendo? Bueno, con mucha tranquilidad, creo que esto lo digo siempre, la sociedad correntina nos da un ejemplo de conducta, de hábito democrático, porque la gente entiende que una votación es un motivo de fiesta, no de conflicto. Cada elección es un paso más en la consolidación de la democracia y creo que eso la ciudadanía lo valora y lo demuestra con días como hoy, donde hay una gran tranquilidad. El porcentaje de votantes todavía no es nada extraño con respecto a las elecciones legislativas de siempre, además está fresco y seguramente con todo derecho la gente irá un poquito más tarde a votar. Pero creo que las cosas están yendo bien, yo estoy en contacto, estuve recorriendo desde muy temprano la ciudad y estoy en contacto telefónico con el interior y hasta ahora no recibí ningún tipo de queja de nada ni de problemas, las pequeñeces que hay siempre, que una boleta que no se encuentra, que esto, que un fiscal que no vino, que un presidente de mesa, pero pequeñeces, lo importante es el ámbito de serenidad y de paz que se vive, creo que eso es lo más valioso. ¿Nota apatía en el votante? ¿Nota que va con expectativa a votar? No, 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 yo creo que es tranquilidad, no apatía. ¿Y cómo está viendo particularmente el comportamiento del voto joven que se estrena aquí en Corrientes? Normalmente el voto joven suele ser más a partir del mediodía, eso está en las pocas experiencias que hay, suele ser más en ese horario, pero bueno, esperemos a ver qué pasa. Yo igual creo que así como participó muchísima gente joven en la campaña, creo que también lo van a hacer en la votación. ¿Cómo va a ser el resto de su jornada hasta la hora 18? Y a partir de ahí, ¿cómo va a transcurrir esos minutos seguramente esperando los resultados? Y bueno, miren, yo hasta la 18 me la paso recorriendo porque es la única forma de contener la ansiedad. Y después de la 18 empiezo a molestar a todos los fiscales hasta que alguno me dé algún dato, eso es eternamente, los cargoseo y los enloquesco hasta que alguno me dice, bueno, acá estamos abriendo sobres y entonces empezamos a palpitar. Lo que la experiencia me da es que teniendo 20 o 30 sobres abiertos en algunas mesas, yo más o menos puedo ir marcando una tendencia de cómo va a ser la cosa. ¿Tiene alguna mesa testigo? No, 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 no. Normalmente me guío con la primera mesa que se abre. ¿Cree que estas elecciones es un buen indicio para las presidenciales que se vienen? Yo creo que toda elección es buena, toda elección es buena. No sé qué incidencia puede tener en las elecciones presidenciales. Vuelvo a repetir, lo más importante es el clima de paz y de tranquilidad que se vive. Eso demuestra la madurez de la ciudadanía correntina y demuestra también, como les decía, la íntima convicción de que cada elección es un paso más en la consolidación de la democracia que es lo más valioso.